Hola chicas, vamos de paseito. Hola, hola, hola. Me llevan a mí también. Aquí viene el enanito. Sí. Hola chicas, es domingo 15 de marzo. Vamos de paseo, vamos a salir fuera de la ciudad, vamos a ir cerca al municipio que se llama Santa Eulalia. Pueblo minero, vamos hacia allá. Hoy les tomo un videíto. Y dame de espinos y hasta el ratito. Bye. ¿Qué rico? Lo que me acabo de confiar. Está delicioso. Bueno, vamos a probarlo. Pero si está rico, ya lo probé aquí. Está bien sabroso, bien picocito. Como me gusta. Ok, hasta ratito. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Seguimos. Gracias. Miren el enanito. Miren, 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 oigan, escuchen. Está montando un pino lejos. Ay, ¿cómo se escucha? Escuchen. Escuchen. Es una cosa maldita. Bueno, continuamos. Vamos. Miren, chicas, qué bonito es una. La iglesia se ve hermosa. Miren, es bonito. Es muy bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir a una tienda de este lado. Vamos a ver. Por aquí. Vamos a ver. Por allá están las tiendas. Muy padres. Miren. 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 Miren, chicas, qué hay en la tienda. Ay, qué hermosura. Ay, qué hermosura. Ay, qué hermosura con un bebé. Ay, qué hermosura con un bebé. Aquí está la tienda y miren, está. Está su mamá con un crío. Bueno, gracias, joven. Miren lo que se ve por aquí. Es un chico hecho. Salude. Miren. Miren nomás. Esas son las calles rústicas. Todavía hay caballos. Miren qué bonito, muchachas. Miren qué bonito tronco está por aquí. Con esos hongos. Miren. Vamos a saludar a este señor que está aquí. No sé si ustedes lo conozcan. Ustedes lo conocen. Ay, hermosos. ¿Verdad? Luego esta casita que está aquí de sueño. Miren. Aquí yo creo que juegan los niños. ¿Quién sabe? Está muy rústico. Los hongos. Miren la cara. Es muy original. Está grandísimo. Qué bello. Miren para acá. Eso es lo que vamos subiendo. Y luego. Hacia acá. Miren. Fíjense. miren. Miren. Miren los litros de leche. ¡Qué bonito está ahí! ¡Qué originales! ¡Qué bonita cocina! Con un pozo. ¡Ay, qué bonito se ve! Acá está una pared muy... muy pintoresca. Pero miren. Miren aquel... Allá viene siendo el Auditorio Municipal. Allá... Consultor. Ahí hay perritos. Está... lejos. Miren. Miren cómo está aquí. Aquí está alto. Hay que atravesar todo eso. Para llegar hasta aquel lado. Se fijan, ahorita... Ahí hay otra iglesia. Ahí hay otra capillita. Este... Ahorita que se empiece a hacer noche. Aquí las luces son amarillas. Todas, todas son amarillas. Mira qué padre está la callecita por aquí. Miren la calle. Y está muy planita. Está muy planita todo esto. Mira qué... Qué bonito. Está todo muy planito. Está todo muy planito. Pero ya estamos al pie del cerro. Bueno... Nos estamos yendo al ratito. Miren, miren, chicas. Vamos a ver todo esto, mi gente. Chicas, no. Porque también hay chicos. Ya vi los comentarios. Bueno... Vénganse. Vamos a ver aquí. Sí. Vamos a... Miren cómo está aquí arribita. Eso es donde vamos a pasar. Miren la entradita. Es pequeña, eh. No cabe uno parado, de hecho. Miren. Hay cuánta luz tiene. Debes entrar. Para que el teléfono lo reconozca. Bien. Ya entramos. ¿Ya reconoce? Ahí sí. No se ve nada. Echa luz porque estamos... Llegó, claro. Echa luz. ¿Arriba? Miren. Miren. Miren cómo está. El techo. Como que... ¿Qué es eso? Como que es para colgar algo. ¿Saben qué? Aquí cuelgan, ¿saben? Las ollas. Y aquí ponen la... Aquí ponen la lumbra abajo. Y aquí cuelgas tu olla para hacer tu café. O lo que vas a coser. Aquí cuelgas su olla. ¿No crean? ¿Para qué lo utilizan? Para eso. ¿Un horno? ¿Un horno? ¿Es un horno? ¿Para vivir? Aquí vive alguien. Miren. Ahí ponen sus cositas. Está. Está. Maravillosa. Vente. Rosita. ¿Ven a verlo? Miren. Miren. Miren cómo está. Está construida por alguien. Porque... O sea, no es del cerro en sí. Le están poniendo esa piedra. O le pusieron esa piedra. Para que no se venga. No se deslave el cerro. Porque es puro loco. Acá hay más. Mira. Miren. Vaya al baño. Miren. Miren. Miren los hombros. Mira que hay un nido de un pájaro. Miren. Miren. A ver. Miren cómo salió el sol. O sea, ahí arriba está el sol porque ya se va a meter. Es la cuesta. Se llama la cuesta del sol. Porque ya está ahí el último. Ya de ahí. Se nos va. Vamos a ver este otro juego. Sí. Sí. Yo aquí me voy esperando. ¿No? Ustedes pueden ver para arriba. ¿Los? Sí. Miren aquí. Miren. Oye, no es mas. Ya lo sé. Tranquil. Miren. Cómo está aquí. Es... ...Petrito. Sí. Es... Miren. La luz. Olmos. Miren. ¡Ay! Ay, perdón, perdón, perdón Ya ver, nos caíamos No nos caímos Gracias del oficio Oigan, miren Miren cómo es el techo, está hecho de Es piedra Es piedra, vean todo el techo Es piedra Como piedra, ¿verdad? Mira cómo está bien hecho Es piedra Es pura piedra Aquí ya está enjarrado Aquí como que alguien quería hacer su casita Miren, aquí así van a poner calentón O ponían, pusieron calentón Un cuartito de Dale, un medio, un medio Y miren cómo está la La salida Miren la salida Venga Vamos Espérame, espérame, espérame Mejor se caen No, mejor se caen Miren, había una ollita ¿Verdad? No, es que viene mi hijo y se asusta Crea que no puedo caminarle Pero se puede Sí, 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 sí Pero me ayuda, me ayuda porque está muy resbaloso Sí Porque aquí está muy peligroso Miren acá arriba Entonces, bueno, vamos ahí Ahí lo voy a grabar mejor Bueno Vamos de bajada Ahora sí Enfila india Miren, mis chicos Aquí vienen Mis guardianes O los detengo yo O me detienen ellos Aquí vienen con nosotros Siempre Sí La vida de la mamá La vida de la mamá de los pollitos Así es, miren Estos árboles como donde queman a las bocas ¿Es un polo mágico? El hijo ¿Verdad? Sí Sí, sí, porque es corteza ya seca Este leño te lo llevas para la Ximena Y Te arve Mira que está jara como para ¿Verdad? Bueno, miren, ya se metió en la cuesta del sol Mira Allá va ¿Sí? Ya puso huevo la gallina Miren Un casito donde se metían los pies Las personas aquí, miren Iban a hacer un cuarto, un baño ¿Sí? O de hecho estuvo Y de hecho se cayó Por la antigüedad Mira, es una cueva grande Ay Bueno La nopalera Qué rico nopales para llevarnos Vámonos pues chicos, ahora sí Vamos Miren donde andamos Todo por ustedes chicos Todo por ustedes gente Andamos aquí Para llevarles Nuevos videos Nuevas cosas Para que no se me aburran Con lo mismo Vamos a llevarles de todo Y más Miren chicos Este es La cena de agua Ayer conmigo pizza Hoy estamos comiendo Sandwich Sencillo y simple Trajimos pan Todo fue así rápido Jamón, mayonesa Y chilitos Amor Miren Traemos Una mayonesa gelma Y este chilito sirvió como Cuchara El enanito me quiere volar Con mi pan Ahorita le vamos a dar a él Bueno Las estoy viendo chicas Hasta el ratito Bye Miren chicas Cómo se ve En la puerta de Chihuahua Ahí vamos Ahí vamos Miren cómo se ve de lejos Se ve muy hermoso Miren las luces Aquí está Aquí está Aquí está El aire fresco Ellos aguantan Porque están jóvenes Pero yo Me da mucho frío Aquí estoy grabando Todo esto Para ustedes Disruítenlo Bye